Gente, estamos muy cerca de King, casi seguro que ahorita con un top 3 o un top 4 me dan King porque acabo de tener una partida rock 9 en la que quede en tercer lugar y no me subieron de rank, nunca me había pasado, supongo que con King cuesta una partida extra o algo entonces, pero ya en esta con un top 4 entonces debería pasar a King tal vez con una victoria pase a Queen, no sé realmente, si eso es posible así que voy a intentarlo, vamos a ver, concentración, no voy a hablar mucho por eso wow, bastante mejor Bounty, tengo una lija de Bounty por supuesto Hay un Rook 6 Cuando el límite era El requerimiento era Rook 7 Pero eso no vale la pena Para mí no vale la pena Volver a crear otra partida Se tarda mucho uno En buscar Encontrar partida Prefiero dejarlo así Estuve buscando un rato Una partida de Rook 9 Plus Y no No había Nada más había como dos personas Tres personas Tuve que meterme en una de Rook 7 Ok Ok Dos Queen of Spain Pero Goblins Bueno, supongo Supongo que está mejor Tras asesinos pueden encontrar estos creeps Creo que nunca lo he hecho De hecho Se quedó tanqueando la Queen of P con cerro de armadura No hay problema No hay problema Podría tener mejores hitas Pero bueno Y necesito a alguien para ir al frente Que va a tener que hacer Este Ogre Venomancer Mi problema Venomancer A mí me gusta elegirlo en las primeras rondas Pero Mi problema es que no tengo tanques Venomancer es otro Otro DPS Podría agarrar mejor a Tiny yo creo Tiny enchant Ok Ok un furo nivel 2 Y una enchant Nivel 2 Me encanta Oh Mi manada Ok Oh 5 daños Se me olvidó ponerle los hitas a alguien Igual no iba a hacer mucha diferencia No iba a hacer ninguna diferencia Pero si debía haberlo hecho Sniper Me gustaría agarrar a Sniper Pero No me da dinero No me da dinero Podría vender estos 3 Pero Me faltan tanques Como ya les dije No quiero No quiero quitarme los tanques Shuriken a él ¿Por qué me haces esto? Más elfos Digo más hunters Time for target practice Ok Bloop, yo soy un robot. Sí, solo chico. Nos quedaremos en este nivel, no podemos alejar todavía. Necesitamos... Niveles 2. Niveles 2 estrellas. Ay, Dios mío, por ser que se estuvo tan cerca de sacar un lobito. Bueno, creo que no iba a ser diferente tampoco. Ya tengo 3 Hunters sentándose en la banca. 3 Hunters y 3 Helpers, de hecho. Yo creo que esto es mejor que lo que tengo ahorita en el tablero. ¿Qué? Mmm... ¿Qué? 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 Mmm... Utilamos esto. Me trajo un final a la magia. Ok Abaddon No sería mala idea Tres elfos No sé si esto habrá sido una buena idea Pero bueno Necesito draw ranger entonces Para que esto funcione Tengo altas probabilidades de una draw Me iría a salir la draw Ok Está bien Pero poco a poco estamos yendo a Hunters Va a ser Hunters o Elfo al final Pero Parece más probable los Hunters A ver Esto que era Hunters también Esta ya tiene una PA Nivel 2 Estamos ganando esta ronda Ok vamos a A levelear No hemos leveleado Estamos ganando Uh PA Uh draw My quiver and bow are ready The Veiled sisters sent me Creo que este es mejor T7-8 Ok 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 Creo que ya los asesinos Muertos Nuestras opciones son Elfos 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 Los druid Creo que vamos a ir a elfos Me parece Druidas No sé Es probable Vale Aquí le damos esto Ok Y necesitamos upgrades Definitivamente necesitamos subir de nivel a nuestros héroes Nuestra mayor debilidad Nuestra mayor debilidad en estos momentos Que son casi todos a nivel 1 No matamos ni a uno Me encanta 9 de daño Ronda 11 Vamos bien En último lugar Este es lo Android Me gustaría poner esta laundry ya. ¿Cuántos Hogwarts necesitamos? Estamos a un Beastmaster. Uno. Estamos todavía muy lejos de estos dos Hunters. Faltan dos de cada uno. Y de Road Ranger también nos faltan dos. Qué buen stun ahí. No lo dejó castear el... El osito. Ok, entonces... Tengo muchas unidades buenas de colocar pero son todas nivel 1. Este es mi problema. No sé si es que hay mucha gente fuerte en esta partida o qué pasa. Yo tampoco estoy tan débil pero sí. La gente como que tiene buenos héroes. Ok. Ok. El osito. El osito. Si. No sé si. Eso si. Ok. Coño a lavar con el comando. No sé si, no sé si. Otro elfo más, llegamos a 6 elfos, tenemos nuestro Blond Druid, deberíamos refrescar bastante. Aquí es donde tengo que tomar la decisión de que si quiero empezar a refrescar temprano o quiero seguir ahorrando un poco más. La decisión más difícil para mí es esta. Siempre. Every time. No tengo razón para hacerlo, no tengo gran razón para refrescar dentro de algunos niveles. Podría empezar ya a refrescar. ¡Buenos ítems! ¡Buenos ítems! ¡Buenos ítems! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Yes! Realmente prefiero ahorrar Porque ese ave no lo voy a usar en un tiempo Me parecen mejor los elfos Aquí está mi otro elfo ¿No? 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 No? ¿No? 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 Son en Shawn Slashot 9 y estado jugando la partida para subir a rune Board ahora mismo, pero déjalo. Ahi toda la partida para subir a king me pasó lo mismo. No me pasó más nunca. Es verdad? A ver. Yo creo que żad هناك. qué desesperante entonces enchantress por fin la vamos a usar o no no ok ítems 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 toma hey Me destrozaron Me volvieron nada Está en primer lugar Ok Se entiende Necesito los upgrades Ese trend La PA La luna Lo que necesito They'll never find your grave In green I go No my beauty In green I go On my way On my way Que se devuelvan 2 Ok Está bien Pudo haber sido mejor No, pudo haber quedado la luna En vez del enchantress Pero luna nivel 1 Tampoco es que haga mucha diferencia Bien Bien El sitio del trend La luna Eh, señor Enchanted Ah, ese trend Lo necesito Te necesito en mi vida Trend ¿Dónde estás? Te pienso Todos los días Extraño Extraño Ok Ok Vamos a esperar una ronda más Aquí viene la de Crips Después de esta Ok Y es hora de también Tener mi anti-mitch nivel 3 Refrescado bastante por él Espero no haberme saltado Ninguno Crips No les tengo miedo Vengan a mí Vamos a vender algo Del bench No quiero vender el doom Porque tengo 7 elfos Puedo reemplazar Uno de los elfos malos Con el doom Muchísimo mejor Que con un elfo extra Me gustaría que se fuera Furio más adelante Y que termine reemplazando Por doom Pero me protecto Nivel 3 Puro nivel 3 Pac-Man Por favor Muere Para que me de mi trend Por favor Please Por favor Va a tener que seguir refrescando No me queda otra Verdad O si Si me queda otra Puedo seguir ahorrando un poco A ver Realmente Que upgrade necesito Necesito nada más Al trend 3 anti-mitch Si pero Estamos lejos De los 3 anti-mitch Un long druid Necesitaría el espacio Para ponerlo La medusa También la necesitamos No si Si Está bien Vamos a refrescar Está bien No 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 Nivel 9 con 50 de oro En serio Con 9% de vida Tipo es muy valiente Tipo es muy valiente Bien Esto va a ayudar Bastante No Y me gusta Nivel 2 De todos estos Estos upgrades Que agarraron ¿Cuánto oro necesito Para alebriar? Estuve 35 En estos momentos No tengo contra los Contra mi copia Que si Ah Tiene mi anti-mitch Nivel 3 Fuck Ok Parece que soy más fuerte Que Pac-Man Yey Bueno Ya no necesito Tus ruidas Pues realmente Ok 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 Tiene 2 laundry Ya Tren No va a estar fácil Otros tren Todo el mundo Estaba yendo Tren Muchísimos asesinos Todo el mundo Anda yendo asesinos Ayuda En estos lobbies Ahora voy a necesitar 30 Eh 30, ¿no? 30 de oro Después de esta ronda Para levelear Me tocó justamente Kingdance Está súper fuerte Kingdance Se murió Sats Esto es súper bueno Lo necesitaba En la próxima ronda ¿A quién meto? O sea Voy a tener que Voy a tener que Comprar Nivel Y refrescar Y ver que Que puede entrar ahí Puede ser el de un Nivel 1 Puede ser un laundry Nivel 2 Si lo consigo Uy No tiene mana Para transformarse Ah Pero tiene otra Robles Ok Interesante Medusa Buenísima Medusa Me encanta Soy yo Creo Esta vez Si le gané Uy Casi Después está apretando Las nalgas Ok Me encanta Mi T.A Me va a ayudar Mucho contra los Crips También Entonces La siguiente Levelear Podemos meter Ese beastmaster Pero no Sería La verdad Un noveno héroe Bastante débil Como para ponerlo Necesitamos otro stun Tal vez Un héroe 5 De costo Doom es bueno También Laundry Esto va a ser muy bueno Con un Tidehunter O un Kunk Nivel 1 Este item Me gusta Que me haya caído Me va a ayudar Bastante Antimitch Me va a dar Me va a dar Un fin Laundry Laundry Cuba A Lobo Laundry Laundry Es Súper tarde Ese ulti me usa Oh una pega nivel 3 Con todos esos ítems Jaja 2.000 2.100 Ya no se ni que estoy buscando Muy bien No saco el ulti me de la medusa Ah el ulti me de medusa Esta siendo tan poco efectivo ¿Donde la meto? No entiendo No puede ser No puede ser que esa tipa Siempre que lanza el ulti No le agarre a nadie Tengo que ponerme en el centro Tengo que ponerme en el centro Será Pero hay muchos asesinos Hay demasiados asesinos No puedo ponerme en el centro Oh dios Los hice bien Bueno Ser a ti me gusta Bueno Ser a ti me gusta Eh Una Mira Una nivel 3 Top 4 Muy bien Ya con eso Vamos a ver Chegamos aquí Estoy buscando el laundry No tenia esto activado Mi computadora está sufriendo Medusa Ultimate Lisa Bueno Hasta aquí llegamos Ok Oh Fuck Bueno Vamos a ver como quedan los resultados Imagina que pierdo el Yo no creo Después de tanto Pero bueno Ah ni de vaina Man Demon strat My face went Demon strat Por fin Al final ganó Kingdance Que fue el que tenía 9 vidas Y 40 40 doros No perdió más nunca Increíblemente Eso casi nunca funciona No por favor No por favor